Cocinemos Juntos es auspiciado por Granopar. Fácil, rápido, riquísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Felices Pascuas. Y yo supongo que después de estos días de mucha chipa, mucha sopa, mucha carne, mucho cerdo, bueno, tenemos que pensar en un menú un poco más atractivo, un menú un poco más que nos sirva como una suerte para desintoxicarnos. Vamos a utilizar justamente hortalizas, verduras, como ya caracteriza mi cocina. Vamos a acompañar justamente con una preparación en base también a harina de maíz. Vamos a preparar una rica polenta. Vamos a estar preparando, por supuesto, también un rico ragout de berenjena. Esta hortaliza se presta para muchas preparaciones y, por supuesto, la más común es o la más frecuente, al menos de preparada en la casa, es la milanesa o rellena. Ya creo que antes de Semana Santa había compartido una receta rellena con su huevito, incluso y con un popurrí de elementos que fue a parar dentro de la berenjena utilizando la misma pulpa, ¿eh? Porque, repito, esta hortaliza se presta para muchas preparaciones y, por sobre todo, las cosas muy exquisitas, muy ricas, baratas. Está, algunas, hasta ahora está en precio un poquito, ¿verdad? Pero, pero hay tiempos que suelen ser muy, muy accesibles, ¿eh? Uno puede prepararles un rico escabeche, uno puede tener justamente conservadas las famosas caponatas, por ejemplo, que es algo deliciosa. La preparación, por supuesto, con su uva pasa, con su cebolla abundante, con buen chorro de aceite de oliva. Pero hoy vamos a convertir en algo más que nos viene justamente al parar, como una suerte de estofado. Por eso le llamo ragú de berenjena. El estofado no precisamente tiene que ser de pollo o carne, ¿eh? En este caso también esta hortaliza se comporta muy bien para esta preparación. Ragú de berenjena con polenta a la propuesta hoy aquí en el programa y los ingredientes son estos. Para este ragú de berenjena y polenta vamos a necesitar 150 gramos de berenjena, 15 centímetros cúbicos de aceite, un diente de ajo, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de tomate, 50 gramos de arveja, 100 centímetros cúbicos de caldo de verdura, sal y pimienta, 30 gramos de manteca, 150 gramos de polenta, 100 centímetros cúbicos de leche opcional y queso rallado a gusto. Bueno, ya de vuelta ya ahí tienen lista de ingredientes, todo anotadito ya, así que empecemos a trabajar. Lo primero que voy a hacer es justamente darle un poco de temperatura ya a mi sartén y ya con un chorrito de aceite. Puede ser de maíz o puede ser de oliva, como ustedes prefieran. Un buen chorrito ahí porque lo que voy a hacer es justamente cortar la berenjena en cubos sin retirar la cascarita, la pielcita. ¿Por qué? Porque obviamente en ella se concentra las propiedades nutritivas que tienen justamente, que tiene esta hortaliza. Es muy interesante. Vamos a cortar en mitad, voy a prolijar un poco, es decir, retirar la punta y voy a cortar esto en mitad. Voy a cortar en cuatro partes, así, de tal manera que me quede justamente como unos pedazotes dentro de la preparación. Ustedes ya saben la técnica correcta que en la casa tiene más tiempo, salpimenten un poquitito, es decir, échenle un poco de salpina encima o dejen sumergido con agua salada por lo menos por 10 minutos. Porque ustedes ven que la berenjena uno corta y empieza justamente ahí cambiando de color. Yo dejo más tiempo acá y va a aparecer una berenjena ligeramente negruzca. ¿Por qué? Porque justamente saben de que la berenjena segrega un líquido de color oscuro y sabor ligeramente amargo. Por eso es muy importante hacer ese proceso. Dejar reposando en un poquito de agua salada o espolvorear con salpina. Yo no tengo tiempo para eso, pero ya cumplo justamente recordarles y voy a cortar en cubos. En cubos bien groseros. ¿Por qué? Porque quiero que emule justamente un pedazo de carne. Repito, la palabra estofado o este plato directamente a nosotros nos da la idea de que tiene que haber un soquete de carne en la preparación. Pero, repito, esta vez estamos haciendo una comida sana para, bueno, reponer un poquito, reponernos. En este caso, porque yo también comí mucho, después de mucho atracón con cerdo, con carne, vacuna, con pollo, bueno, y todas las comidas tradicionales de estas, de tiempos de Semana Santa. Dejamos ahí que esto vaya, levanta un poquitito más la temperatura. A lo mejor quiero que vaya de a poquito dorándose, luego voy a dar vuelta, que se ocurra lo mismo de todos los lados. Y mientras ya lo que hago justamente es empezar a preparar lo que va a ser ingredientes para la preparación, es decir, para la salsa. Voy a empezar a pilar cebolla, tengo pulpa de tomate que le voy a agregar justamente la parte de la, solamente la pulpa. Voy a retirar la semilla para que mi salsa no resulte ácida. Voy a, por supuesto, a utilizar también ajito, ajito pilado y picado dentro de la preparación. Y luego ya me dispongo a elaborar lo que va a ser la elaboración de la rica polenta. La polenta es tan rica, la polenta está sabrosa, la polenta está, se presta justamente como compañía de muchas preparaciones. Queda muy bien con un estofado de carne, un muslito de pollo, una salsita picante acompañada de polenta o directamente solita. Es decir, justamente preparar, colocar dentro de un pílex, luego cortar en cubos y dorar con un poco de aceite o cubrirlo con queso rallado. Y llevamos justamente a la cocción en el horno y queda realmente de una manera fabulosa. Se presta muy bien para cualquier preparación, como sea, como una suerte de entrada. Una polentita doradita y arriba como una suerte de una salsita en base a verduras, como una suerte de peperonata. Viene a ser una entrada muy interesante también. Retiro la cascarita del ajo, voy a ir justamente ya preparando todo para luego empezar a preparar lo que va a ser nuestro rico, la rica salsita. El ragú, por supuesto, tiene que llevar su tiempo de cocción. En este caso estoy utilizando berenjena, no voy a dejar que se cocine mucho tiempo, porque si no se me deshace, ¿verdad? Pero en el caso de que vayamos a preparar un ragú de cordero, de alguna carne un poco dura, bueno, necesita justamente el tiempo de cocción. Por eso les digo de que el ragú forma parte de aquella preparación que necesita justamente su tiempo de cocción para que obviamente las carnes más duras, el cartílago, los tendones vayan convirtiéndose, digo bien, parte de la salsa. Y de esa forma justamente ocurre eso, ¿eh? Una salsa bien cremosa, una salsa cuasi ligada, pero gracias justamente a la cocción, este despacito que le vayamos a dar, ¿eh? Voy a picar cebolla entonces, tengo el dientito de ajo también que voy picando de esta forma. Láminas muy delgadas y ya empiezo a trabajar lo que voy a hacer, la pulpita de tomate. La pulpita de tomate, repito, voy a retirar la semillita porque no quiero que tenga mucha agua, es decir, no quiero una salsa muy aguachenta, ¿ven? Por otra parte, fíjense que las berenjenitas como se están empezando a dorar, le doy así un salteadito nomás que vaya dorándose de todos los lados y luego de hecho eso vamos a dejar reposar fuera, es decir, no voy a estar agregando ahí directamente las verduritas porque quiero que las berenjenas resulten enteritas. A lo mejor le ayudo con una gotita más de aceite, ahí está, un hilito más de aceite de oliva de a poquito que vaya dorándose. Bueno y hablando de harina de maíz, vamos a hablar justamente de grano par porque la harina de maíz que ofrece grano par realmente la calidad es superior, fabuloso. Se presta muy bien para la elaboración de una rica polenta, se presta muy bien para la elaboración de un rico baipú que es otra cosa, hay una pequeña gran diferencia entre la polenta y el baipú. Muchas gracias a los amigos de grano par que a su vez ofrece justamente la famosa sopa paraguaya, ofrece también la deliciosa masa para un rico en vellu y una rica chipa. Estoy hablando justamente de comidas que de repente o platos típicos nuestros nos atiborramos en tiempo de semana santa, pero de a poquito llega el señor invierno y otra vez va a formar parte de nuestra alimentación y nuestra compañía. Muchas gracias a los amigos de grano par, gracias. Bueno, ahí está, voy a empezar a retirar la pulpita del tomate, repito, la parte de la semillita la saco justamente porque es esa parte que se concentra el sabor ligeramente ácido que por lo general suele tener el tomate. Así que me preocupo en retirar justamente esa parte con mucha delicadeza, con la ayuda de un cuchillo más pequeñito y luego ya agregamos a la preparación. Bueno, ahí está, buenísimo, buenísimo. Ahora te pregunto, sos como yo de las personas que les cuesta muchísimo ir a un gimnasio, yo tengo justamente la solución. Empezar justamente la dieta que justamente la rompes sin bien justamente haya comenzado, porque es una manera práctica de bajar el peso. Aunque no te probamos porque realmente esta muy buena noticia, la poderosa dupla Jack y Pangao destruye de verdad la celulita, la gordura y la obesidad y tonifica justamente de verdad todo el cuerpo. En la dupla perfecta entonces te da esa sorpresa de que si no tienes justamente ese hábito de ir al gimnasio, llama al 522-610-0182-380-527. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez y realmente que es una manera práctica de ir sin salir de la casa a un gimnasio. Cumple todas las funciones, así que si sos de las personas perezosas, así como yo por ejemplo, háganme caso y tengan su dupla perfecta. Gracias. Bueno, perfecto, sigo retirando la pulpita de tomate, ya tengo todo armadita la mise en place para la salsa. Por otra parte, la berenjena está tomando ese color apetecible, doradito que necesito y voy a retirar. A la vuelta ya les voy a mostrar justamente cómo empezar a elaborar la salsita y luego vamos a volver a sumergir los cubos de berenjena dentro porque de hecho estamos hablando de un ragud. Es decir, que dentro de esa misma salsa tiene que estar cocinándose la berenjena. Y vamos a acompañar con una rica polenta. Pausa y ya volvemos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, voy preparando justamente, fíjense, retire, no sé si quiere mostrar acá mi amigo, la berenjena cómo quedó, bien doradita, en cubos, sin perder, sin perder, digo bien, justamente la forma. De eso se trata, quería justamente que creza, costrita, se dore porque después va a ir a parar dentro de la salsa y bueno, entonces de esa forma menos va a tener la posibilidad de que se me deshaga. Quiero servir justamente enterita la berenjena dentro de su salsa. Permítame terminar justamente de picar el tomate y ya empezamos con la elaboración de nuestra salsita. Lo que puedo ir haciendo es justamente esto, agregar un buen aceite de oliva en la panela, en la sartén, en la misma sartén donde doré justamente mi berenjena. Y ya directamente va esto, va aquí el ajo y la cebolla que vayan volviéndose ligeramente transparente y ya ahí agregamos la pulpita de tomate y seguimos con la elaboración de nuestro rico ragú. Bueno, muy bien, hablando de ragú, les decía de que es un tipo de preparación que necesita tiempo de cocción, por lo general es un plato donde se aprovecha y se utiliza justamente o al menos los ingredientes sugeridos e indicados son los cortes de carne que tengan un poco más de firmeza, es decir, que sean un poco más durita. Por ejemplo, carne de cordero, la parte de la paleta, la parte de la pierna, por ejemplo, por lo general suele ser un poco más durita en el caso de un corte vacuno, un oso buco, que para un ragú queda realmente fabuloso. Dejamos entonces transparentar esto y aprovechamos el tiempo para compartir con ustedes la definición de qué es este plato, un ragú. El ragú o ragout del verbo francés ragouter, que significa para estimular el apetito, es un guiso o estofado que generalmente se elabora con carne y vegetales, pero que también se puede hacer con aves, pescados o verduras. Se trata de una elaboración tradicional italiana. El ragú tiene como particularidad que los ingredientes están cortados en trozos pequeños, que primero se saltean para dorarlos y concentrar sus jugos. Se aromatiza, se añade caldo y se expone a una cocción prolongada a fuego lento y con el recipiente tapado. Esta forma de preparar la carne ha producido diferentes recetas populares en diversas partes del mundo, como la caldereta española, el estofado criollo argentino, el estofado irlandés, el goulash centroeuropeo, el navarín y el bebe bourguignon francés. En Italia se adoptó también el término para el ragú napolitano y el ragú boloñese. Bueno, y esto hay que, tengo que agregarle que forma parte justamente de un tipo de comida que por lo general siempre acostumbramos en preparar y consumir en tiempos de mucho frío. Bueno, ahí está, perfecto. Ahí tenemos la cebolla entonces ligeramente transparentada, ya con su ajito, ya está ahí presto para esperar esto. La pulpita de tomate que voy agregando a la preparación y ahí justamente procedo en levantar un poquitito más la temperatura porque la idea es de que vaya perdiendo ya justamente el tomate. Fíjense que va haciendo ese movimiento y es muy interesante. ¿Por qué? Porque de esa forma justamente va a ayudar a que el tomate vaya despidiendo su líquido propio en la preparación. Y eso va a ser justamente que quede bastante atractiva la elaboración al momento de servir y obviamente presentar. Bueno, buenísimo, ahí está. Levantamos entonces el jueguito. Esto va a ir justamente ocurriendo eso. Le vamos a agregar un poco de sal fina, como siempre, por supuesto, ¿verdad? Que siempre da un sabor diferente. Le agregamos un poco de pimienta negra, por supuesto, en polvito ahí y dejamos ahí que esto vaya de a poquito. Después ya le agrego el caldito y seguimos con la preparación. Le voy a echar un poco de pimienta negra molida que le agregué, pero le voy a echar para que esté presente después un poco de pimienta negra graseadita también al momento. Bueno, ahí está. Ahí está muy bien. A la vuelta ya voy a estar mostrándoles a ustedes cómo vamos a ir armando nuestra rica polenta, porque ahora tengo que recordarles a ustedes de que Grano Par ofrece los excelentes productos. La mejor harina de maíz, si ustedes quieren preparar ahora mismo esta receta, bueno, te ofrece Grano Par. Basta con ir al supermercado porque todos los productos, por supuesto, de Grano Par están presentes en todos los supermercados del país. Es tan interesante de que usen realmente este producto porque la calidad es superior. Grano Par, masa para chipa, para mellú, para chipa y, por supuesto, la excelente selección y calidad de una muy buena harina de maíz. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Ahí está. Fíjense, empieza el tomate a soltar justamente su propio jugo, la cebolla también, el ajo también. No necesito agregarle más verduras. Si ustedes desean, le pueden agregar un poco más de los cócteles, le pueden agregar, por qué no, también algunos cubitos de papa, pero yo creo acá la estrella de la preparación quiero que sea justamente eso. Quiero que sea justamente la berenjena. Por eso, aprovechando que está empezando a sudar, vuelvo a incorporar entonces en la preparación los cubos de berenjena que ya tenía justamente previamente doradita. Y va a quedar realmente de una manera estupenda, una manera, por supuesto, sana de devolver justamente a nuestro organismo toda esa ausencia de hortalizas y verduras que sufrió, supongo, en estos días que nos dimos atracón con mucha carne, con mucha chipa. Bueno, muy bien, te pregunto y sos del mío, ¿verdad? De mi equipo, de que te cuesta ir al gimnasio. Empezás una dieta y, por supuesto, al día siguiente ya estás rompiendo eso. Aunque no te aplaudamos por eso, te doy buenas noticias. La poderosa dupla Pangao y Jack destruyen de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad y tonifica totalmente el cuerpo. Solicita ya a un promotor llamando al 522-610 o al 0182-380-527. Repito, 0182-380-527. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez, justamente por el apoyo siempre. Bueno, muy bien, ahí está. Momento de que le bajamos un chiqui la temperatura porque no quiero que se apure mucho tampoco la cebolla, no quiero que tome color. Quiero que se vuelva cada vez más espesa la preparación y, por supuesto, las berenjenas van a estar así, bien, bien enteritas ahí. Ahí mismo, quédate, director, que le voy a agregar un chiqui de caldo que ya tengo preparado aquí también. Ahí está, así nomás. Mishimi porque el jugo propio va a ser de la berenjena, del tomate y la cebolla. Lo que le puedo agregar ya ahí ya es un poco de arvejitas ahí para que sea más suculenta la preparación. Y luego ya para disponerme justamente empezar a preparar lo que va a ser nuestra rica polenta con que vamos a acompañar este plato. Doy vuelta a mi tabla. La polenta es un sapo y ahí te, ¿eh? La polenta es rapidísima porque obviamente esta polenta ya está prehecha, es decir, ya está cocida. Solamente tengo que hidratar con un poco de caldo y ya están ustedes si desean agregar un poco de leche. O hay personas que directamente hacen con una leche aguadita saborizada con hierbas. Pero yo prefiero hacer un caldito. Voy a agregar un poco de cebolla picada, hacen bien así en plumitas dentro. Y cuando rompa el hervor le voy echando en lluvias la polenta y vamos batiendo. Es decir, revolviendo siempre de tal manera que se escuaje. Porque una vez que obviamente se agrega la polenta dentro del caldo y que no tiene que ser mucha cantidad porque durante la cocción se va a cuajar, entonces es conveniente siempre dejar cocinar un poquitito, ¿eh? Ahí está. La imagen de nuestro rico ragú espectacular. Un plato bastante sano, fácil de preparar, riquísimo. Hacemos la pausa, la vuelta, seguimos ya casi con la parte final del programa. Ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí, último bloque de Cocinemos Juntos. El menú de hoy es una rica preparación en base a berenjena. Bautizamos el plato con el nombre de ragú porque justamente es eso. Estamos haciendo una suerte de estofado donde la estrella es la berenjena. Cortadas en cubos, doraditas, ustedes están viendo ahí cómo mantienen las berenjenas sus formitas en cubos. Eso es justamente lo que yo quería lograr, por eso corté. Y luego fui justamente dorando con un poquito de aceite o en un poquito de aceite de oliva. Por otra parte, tengo la cacerola donde ya está hirviendo, rompiendo un caldito rico, un caldito de verduras, ¿eh? Ahí está. Y bueno, lo que voy haciendo es justamente esto, ¿verdad? Voy echándole la berenjena, la polenta en forma de lluvia. Ah, se da la vuelta la cacerola, pero no se preocupen que no se me va a derramar. Voy ahí agregándole una parte de la harina de maíz en esa forma y luego batimos muy bien. Dejamos que se hidrate y que vaya cocinándose porque a día que se va cocinando yo voy a estar apreciando si es que necesito o no de agregarle más. Lo que les decía, siempre la polenta tiene que tener su tiempo para que se cocine, ¿no? Echemos de una porque dos cosas pueden ocurrir, que cree grumo y segundo de que de repente, por supuesto, nos medimos y se nos cuaja muy rápido y retiramos. Recuerden que la harina de maíz ya está previamente cocida, pero necesita su tiempo de hidratación. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Dejamos esto entonces hasta que rompa el hervor y luego al final ya le agregamos esto, ¿eh? Le he hecho plumas de cebolla en la preparación, que eso es a propósito de que quiero que se sienta. Y, chicos, les voy a pedir que no se acerquen mucho porque ocurre eso cuando uno hace una polenta, ¿eh? Empieza a salpicar. Siempre por eso es conveniente de una tapa a mano, pero no se preocupen. Y no hay cosa más dolorosa que una polenta te queme. Eso les aseguro y les hablo con experiencia propia, chicos. Eso va a estar hirviendo siempre y eso es lo cuidadoso que uno tiene que tener al momento de preparar una rica polenta. Pero yo creo que a medida que vaya disminuyendo la temperatura, bueno, eso va a desaparecer, ¿vale? Por otra parte, nuestro ragú está por estar. Ya apagamos directamente, retiramos un poquitito para que nos siga creando algún tipo de accidente aquí la polentita. Pero realmente es bastante tradicionera. Hay que tener cuidado al momento justamente de la preparación de la polenta. Le pongo un poco de cebollita de verdeo, puede ser un perejil, puede ser un cibulé, la hierba que ustedes deseen, porque realmente es para que tenga un poco de aspecto fresco y tenga un sabor diferente. Ahí está, le echamos queso rallado también. Y ahí sí, no directamente yo con la batidora, con la rejilita de mano, sino con la espátula voy repartiendo muy bien el quesito para que quede realmente de una manera fabulosa. Y el menú está. Ya nada más me queda solamente montar. Pero quiero decirles a ustedes de que, bueno, este gran artista está llegando al Paraguay. Marc Anthony en Paraguay y esto va a ser el 8 de abril. El artista más premiado del momento trae su show por primera vez aquí en nuestro país. Marc Anthony en un gran y espectacular concierto realmente y debe ser el más importante del año incluso por ser su primera vez aquí en nuestro país. Viernes 8 de abril, Jockey Club asegura justamente tu entrada desde 125 mil guanillas en todos los puntos de ventas de Tiquetea. Un concierto para vivir la vida. Es una producción de RPM. Mark Anthony en Paraguay. Así que aprovechen quienes son seguidores justamente de este gran artista. Yo creo que todos los paraguayos porque es muy querido y va a ser histórica la visita. Va a ser la primera vez. Bueno, buenísimo. Ahora es momento de montar nuestro plato. Traigo aquí porque no quiero llevar la polenta ahí. Y con una cucharada así, quédate, no mantenemos un poco de paciencia, director. Agarro una buena cucharada, coloco ahí en el centro de este plato. Olé ahí cómo queda. Fabuloso. Hago un espacio acá para seguir la presentación del plato. Y a este ragu lo que le voy a hacer es justamente esto, ¿verdad? Tengo acá unas nuecitas de manteca fría. Agrego ahí para que le dé un poco de brillo. Y mezclo muy bien con la espátula. Esto al momento de servir esta cucharadita de manteca. Más allá, repito, de darle ese brillo. Por supuesto, le da un sabor fabuloso a la preparación. Riquísima, riquísima este plato porque primero es un plato bastante natural, un plato bastante fresco. Y yo creo que muy oportuno de estos días de Atracón, luego de estos días de Atracón que nos dimos con una selección. Y vaya que selección de carne porque los paraguayos somos carnívoros. Así que vamos a reemplazar un poco la carne en este ragu por esta deliciosa hortaliza que es la berenjela. Se me cayó un poco la mantequilla acá. Prolijamos el plato. A lo mejor le doy, espérame dos chiquititos. Director, le pongo un poco de hojitas de perejil fresco también al ragu al costadito ahí. Y presentamos nuestro plato. Muy práctico. Bueno, rápidamente voy terminando un último detalle de la presentación y hacemos un repaso de lo que hicimos. Justamente corté la berenjena en cubos. Dejé justamente dorar con un poco de aceite. Mientras fui picando cebolla, pulpa de tomate, retirando las semillas siempre. Incorporé justamente la preparación para cuando eso, por supuesto, ya retiré del fuego de la sartén la berenjena. Porque no quería que se deshaga del todo. Una vez que se haya empezado a producir la salsita, volví a sumergir los cubos de berenjena dentro de la preparación. Y hasta ahí dejé sal y pimienta, bueno, los condimentos y un poco la arvejita. Por otra parte, lo que hice es justamente preparar un rico caldo. Ahí fui echando lluvias la harina de maíz. A medida que se va cojando, ya le agregué justamente cebollas cortadas en plumas y un poco de cebollita de verdeo. Y finalmente, justamente ya también, por supuesto, le dedico el toque con el queso rallado. Y la preparación está ahí. Un rico ragú de berenjena con una polenta, un plato más exquisito. Y por sobre todas las cosas, un plato bastante sano. Ahí está. Espero que ponen práctica. Me voy despidiendo. Y por supuesto, será para la próxima con una propuesta más interesante y saludable aquí en Cocinemos Juntos. Será hasta entonces. Chao. Cocinemos Juntos. Fue auspiciado por Granupar. Fácil, rápido, riquísimo.